Basir Udiomay Fai salió de la cárcel hace sólo 14 días, pero está llamado a ser el próximo presidente de Senegala, tras una victoria arrolladora con el 54,28% de los votos, lo que le sitúa unos 20 puntos por delante del candidato de la coalición gobernante, Amadou Abba, que obtuvo el 35,8% de los votos. Más de 7 millones de votantes inscritos acudieron a las urnas, con una participación del 61%, aunque el Consejo Constitucional aún tiene que validar los resultados, ya han allanado el camino para un traspaso de poder entre Maquizal y Udiomay Fai el 2 de abril, un cambio político que podría poner fin a meses de tensiones en todo el país. Los observadores internacionales han elogiado la apertura y la organización de las elecciones. En general, los miembros de las mesas electorales siguieron los procedimientos con profesionalidad. Los votantes pudieron elegir libremente en un ambiente pacífico y ordenado. El resultado se produce tras un turbulento periodo de violencia y detención del candidato de la oposición, Ousmane Sonko, y una crisis política desencadenada por el aplazamiento de la votación por parte de Maquizal. Basiru Udiomay Fai, que sustituyó a Ousmane Sonko como candidato, estuvo detenido durante meses antes de las elecciones. El candidato, de 44 años, será el primer miembro de la oposición que gana en la primera vuelta electoral desde la independencia de Senegal de Francia en 1960. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental acogió con satisfacción las elecciones, pero expresó su preocupación por las normas electorales. La elección de Udiomay Fai podría desencadenar un profundo cambio en las instituciones senegalesas, ya que promete restaurar la soberanía nacional y lanzar un programa de lo que él denomina panafricanismo de izquierdas.